Bienvenidos aquí a Nido. Bueno, la propuesta era en principio porque dentro del marco de las actividades proyectadas por la Secretaría de Cultura, el día jueves estaba previsto viajar a Santo Domingo y el día viernes a las armas. Y dentro de las actividades que nos permiten, de aquí del Nido, porque todos los talleres se siguen desarrollando de manera prácticamente normal, salvo lo que es música y lo que son artes plásticas, todo lo que es danza sigue desarrollándose aquí en Nido. Y teníamos este día jueves como una única posibilidad de ofrecerle a los chicos que están en vacaciones, esta posibilidad de encuentro y de compartir una mañana y una tarde de juegos con amigos. Ustedes saben que desde abril de este año contamos con todo un equipamiento tecnológico muy importante que a través del Ministerio de Modernización, bueno, contamos aquí en Maipú con esto que es Punto Digital, este programa tan importante que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías y el vínculo con la gente. Entonces, bueno, la propuesta era para los chicos compartir una mañana y una tarde de juegos. Juegos con amigos porque precisamente el día viernes es el día del amigo, se celebra a nivel mundial y lo pensamos entonces de esta manera. Así que desde temprano hemos recibido a chicos de 11 años para arriba, era la propuesta para la mañana y por la tarde de 6 a 11 años. Es por ahí un poco más amplio lo de la tarde. Igualmente hemos podido desarrollar todas las actividades que teníamos previstas. Un primer momento que era compartir un video sobre unos niños, unos amigos que juegan en Humahuaca. Un segundo momento donde compartimos a qué juegan los niños en esta época actual. La verdad que muy sorprendidas por las respuestas. Y luego un momento de juegos, juegos de mesa que tenemos instalados en una de las salas de nido y posteriormente el juego con las consolas. Las consolas estas de juego que tienen la posibilidad de que te lea el cuerpo, el movimiento del cuerpo y después a partir de ahí jugar. Así que un buen marco de pequeños nos han acompañado hoy y esperamos que por la tarde también se acerquen a todos aquellos niños a partir de los 6 años y hasta los 11 a la tarde desde las 14 horas hasta las 15.30 aproximadamente. Desde la Secretaría de Cultura nos han propuesto entonces convidar a los pequeños a los que se acercan con una factura, una taza de chocolate, así que también lo hemos hecho por la mañana y pensamos también hacerlo por la tarde. Queda nada más que invitar, realmente ha sido por la mañana una mañana muy muy linda con aproximadamente 15, 20 chicos que se acercaron a hablar sobre los juegos y a jugar. Ustedes después van a ver en imágenes, lo que más llama la atención es el tema del juego con las consolas de video, pero también han jugado a juegos de mesa que según me han comentado hacía mucho que no lo hacían. Así que bienvenida entonces a esta actividad para por ahí imaginar otros juegos en casa, en estos días de vacaciones que tenemos más tiempo. Así que esa es la propuesta entonces.